Dímelo que tú querés a mí, con quieta. Haz lo que te gusta y salí, y te suelta. Pongo a bailar el grito pa' mí, y mi muñeca. Te gusta salir, y sé a ti, sí. Dímelo que tú querés a mí, con quieta. Dímelo que tú querés a mí, con quieta. Haz lo que te gusta y salí, y te suelta. Pongo a bailar el grito pa' mí, y mi muñeca. Me gusta salir, y sé a ti. Quédale chiquitita a esta mamá. Qué bonita que te quiere controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros lo vamos a hacer de verdad. Dime, cómo nos vamos a hacer de verdad. Dime, cómo nos vamos a hacer de verdad. Dime, cómo nos vamos a hacer de verdad. Dime, yo te quiero saber, quiero compartirte. Quiero que te vean y te siguen. Oye, cuando le le gusta, vuelo a una coqueta. Dime, cómo son de los pobres. Sé que tú sospecha y te tripiste a la coqueta. Sé que te tripiste a la coqueta. Dímelo que tú querés a mí, con quieta. Haz lo que te gusta y salí, y se suelta. Pongo a bailar el grito pa' mí, y mi muñeca. Te gusta esta la visa. Ma dime. Ma dime. Ma dime. Mami ma dime. Dime. Dime, dime. 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 No, 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 no le gusta, güero una coqueta. No, 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 no le gusta, güero una coqueta. Que me come, que me come, son las pocas. Te chiste, te chiste la coqueta. Dímelo, dímelo, que tú quieres de mí, coqueta. Sé lo que te gusta y sé si se suena. Cuando voy a la regga, yo pa' mi hija, muñeca. Te gusta lo mismo, sí. Te gusta, te gusta, te gusta. Oh, yeah. Oh, yeah. Te gusta, te gusta, te gusta.